Inicia el 2024 con la expectativa de llegar a cada rincón de nuestra región informando sobre la buena noticia. Este año venimos más recargados y renovados para ustedes, nuestros televidentes, que son los más importantes. Soy Lindi Jiménez y junto a nuestro equipo estaremos brindándoles información noticiosa de Valle del Parque, el Cesar y toda la región caribe. Somos Noticias JM, la voz de los que no tienen voz. Gracias por ver el video.